Lionel Messi desde 2009 es considerado por diversos organismos deportivos, por varios futbolistas y la prensa en general como el mejor jugador del mundo y quizás de la historia. Las celebridades con este grado de popularidad tienden a generar curiosidades, algunas ciertas y otras no. Por este motivo les he preparado 7 curiosidades sobre Messi. Vamos con el video. Número 1. A los 11 años le fue diagnosticada una deficiencia en la hormona del crecimiento. Rival Play se interesó en él, pero no podía pagar el tratamiento que llevaba. Karl Strich, director deportivo del Barcelona, lo firmó tras verlo jugar ofreciéndole cubrir los gastos médicos necesarios para corregir el problema. Número 2. En Alemania, 2006, se convirtió en el jugador más joven en representar a Argentina en un mundial, sustituyendo a Maxi Rodríguez en el 74 del partido contra Serbia. En ese partido asistió a un gol y marcó el último, terminando el encuentro con una goleada de 6 a 0. Número 3. Uno de los vicios que tiene es dormir como oso. La mayor parte del tiempo permanece en su habitación, acompañado con su laptop, en la que descarga música. Número 4. Su amistad con Ronaldinho es enorme. En un amistoso, el brasileño tuvo un gesto sorprendente al quitarse la cadena de oro, con una enorme R, y dársela a Messi para que la cuidara. A esa joya la quiere con locura, y no se la toca a nadie, según su hermano Roberto. Número 5. Con Carlos Tevez como pareja, propició la única derrota de Maradona, que sufrió en el famoso futtenis, en el programa La Noche del 10. Número 6. Uno de sus pasatiempos favoritos es el Playstation. Le encantan los videojuegos de fútbol, y es casi invencible, según sus compañeros. Él dice que su figura virtual no se parece a él, ya que es muy rápido, y lo hicieron muy complicado de alcanzar. Número 7. De niño disfrutaba los partidos callejeros con sus hermanos, Matías y Rodrigo, y con su primo, y apostaba en un refresco. Estas fueron las curiosidades sobre Leo Messi, esperamos que te han llamado la atención, y que te hayan agradado. Me interesa ver si piensas, comenta, que te ha parecido el video, y si sabes algún dato interesante sobre Messi, no olvides comentarlo. ¡Gracias! ¡Gracias!